Ya no vas, ya gastamos Las bandas y el fusil Te enseñé Cómo tiembla la piel Cuando nace el amor Y otra vez lo aprendí Pero nadie vivió sin matar Sin contar una flor Para hacer y seguir Y eres Cambiado De paso al progreso que es fatal Ya no vas Simplemente la vida seguirá Ay, qué bronca sentir Todavía hay la llena Y dejar de partir Sin llorar Si te pude comprar un té Ammoniado Otra vida Y cantar Ay, qué bronca saber Que me dejo robar un futuro Que yo no perdí Pero nadie regresa Al ayer Al ayer Tenés Una vida nueva Nueva, el nuevo piano Vos ya podés Te quiero buscar Una nueva vida Y vivirla intensamente Hasta equivocarte otra vez Y no olvides equivocarte Pero siempre vivir Vivir intensamente Porque, ¿sabés qué? Es vivir 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 Es Es cualquier foto, hija lo verás Ya no vas Ya no vas más Dar el tiro al pasado Y el tesoro Si lo nuestro no fue Ni ganar ni perder Fue tan solo la vida no más Y el intento de un casi bebé Debe siempre volverse ahí De nada Sé que el futuro va a dar Por lejal Del amor Sin tener Otra piel Conterir Pero dale La vida Está en flor Tenés Que salir Conterir La vida Gracias.